La categoría Reservas de la División Alá terminó anoche, su actividad de la tercera fecha de la segunda rueda. Los resultados fueron los siguientes, con partidos que comenzaron a disputarse el pasado viernes y que se extendieron hasta ayer, Salto Uruguay y Progreso empataron 1-1, Gladiador le ganó 2-1 a Saladero, Universitario goleó 6-2 a Cerro, Seibal derrotó 3-0 a Salto Nuevo y Chana le ganó 2-1 a Ferrocarril. El equipo de Nacional sigue siendo el líder del campeonato que perdió ante River Plate en esta pasada jornada, lo que significó que los del asilo le arrebataron un invicto de 10 partidos a los tricolores, pero mismo así siguen en lo más alto de la tabla. River ocupa la sexta posición, todavía queda un tiraje largo en el campeonato de las reservas para conocer quién va a ser el campeón de esta temporada. River Plate en esta pasada jornada, lo que significó que los del asilo le arrebataron un invicto de 10 partidos a las reservas para conocer quién va a ser el campeón de esta temporada.